muy buenas a los videojuegos una industria que parecía un juego hace muchísimo tiempo y ahora es una industria bastante importante tanto así que se compara o incluso a veces supera en ganancias al cine y así como el cine tiene sus clásicos el mundo de los videojuegos también tiene sus clásicos y en esta ocasión quiero presentarles juegos retro que tienes que jugar sí o sí así que a darle oh sí y cómo comenzar estos juegos retro sino con doom el juego que puedes correrlo hasta en un nopal no en serio esta cosa literalmente corre donde sea tú dale cualquier cosa a un fan de doom y literalmente para que corra doom puedes darle una persona a un cartón de leche y va a correr doom a la fuerza y no les sorprendan que al final de cuentas hagan correr el doom clásico en las posaderas de 2b con eso de que tiene muchos polígonos ay dios creo que ya les di una idea por cierto si quería saber por qué doom puede correr en prácticamente todo esto es gracias a su código abierto y esto hace la posibilidad de que puedas programarlo desde una tablet hasta una tostadora y no no es broma lo de la tostadora y bueno si quieres experimentar al abuelo de los first-person shooters sin duda alguna tienes que probar doom alguna vez en la vida y lo mejor es que puedes jugarlo en lo que sea ahora que lo pienso si recuerdas perfectamente bien todo el juego de doom no estarías corriendo técnicamente doom en tu cerebro para pensar oh si mega man también conocido como robots versus furros esto seguramente podría ser un buen crossover entre fight nikes a fred y mega man y bueno este es un juego que trata literalmente de disparar a todo lo que se te ponga enfrente aunque bueno no te preocupes los enemigos también te la aplican vamos no por nada es uno de los juegos más difíciles cuando se trata de juegos de disparos no hombre si los juegos de pelea tienen curva de dificultad en el caso de mega man esto es un zig zag sin duda alguna aunque claro esto no ha evitado que literalmente haya gente que se haya echado el reto de no recibir un daño en mega man si no te recomiendo intentar mucho ese reto realmente es muy difícil lo que sí te puedo recomendar sin duda alguna es mega man x5 y x6 que están bastante equilibrados en cuanto a dificultad y si eres anti furro bueno los vas a disfrutar aún más ay dios en qué pedos me puedo meter por decir esta broma aunque ve el lado amable si también eres anti sigma perfectamente este juego lo puedes disfrutar en su último nivel si excepto que este sigma no chupa limón para poner esa cara rara y si mega man ya sea en su versión original o en su versión x es un muy buen juego retro que te puedo recomendar y bueno vamos al siguiente juego y bueno si crees que sólo doom corría en lo que fuera bueno tetris incluso puede correr en el nopal perfectamente bien o si ese juego que literalmente te podías ganar en una feria por sólo 20 pesos o comprarlo por 50 mira este es el único juego que literalmente yo sé que todos hemos jugado alguna vez ya sea que tus padres te lo hayan regalado en lugar de inserte usted aquí su consola favorita portátil o te lo hayas ganado en un premio de una feria o te lo hayan regalado en el día del niño por alguna razón el tetris es uno de esos juegos retro que puedes jugar en lo que sea algo que sí podemos decir sobre el tetris es que sus competencias son las más duras porque ahí si se toman en serio eso de competir y ganar lo pondré así de fácil literalmente aquí es igual o incluso más difícil competir que en torneos de juegos de pelea aunque bueno sabiendo que este juego es de procedencia rusa cuando esta era la unión soviética pues entiendes perfectamente por qué es tan difícil quien diría que esa época de rusia nos dio dos cosas muy buenas las robots de atomic air y el juego más conocido de todos y sin duda alguna un juego muy recomendable del tipo retro sobre todo si te gustaba jugar con legos o trabajabas en la construcción quieres un juego de peleas quieres un juego de peleas con litros y litros de leche de jamaica por el amor de dios de donde se me ocurrió esa mamá quieres un videojuego de pelea con mucha esencia entonces sin duda alguna mortal kombat es para ti excepto para ti tablos esto tiene esencia pero tiene esencia con sentido esta cosa no tiene esencia pi 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 digo no por nada se llama combate mortal como su otra competencia se llamaba instinto desvividor ya saben normas de youtube y bueno de qué se trata este juego en resumen sería así ocupo cinco güeyes bien locos para ir a descalabrar a shaokan a su reino aunque bueno en un principio empezaron con un brujo pero no duró más que un solo juego como antagonista principal en cuanto a sus luchadores son bastante variopintos tenemos un furro un pinche mayoneso el team calor y el team frío en persona una especie de tipo que siempre anda bien fachero un par de morenazos bastante chidos y un bruce lee si esto no es un juego de pelea si no hay un bruce lee en cuanto a su jugabilidad es más o menos accesible pero si juegas la versión arcade porque la versión de consolas están bastante desequilibradas y no te preocupes literalmente aprender los combos en mortal kombat no es nada difícil al menos es mi recuerdo así que si quieres empezar con un juego de peleas y que no sea a lo mejor un dead or alive o un smash bros perfectamente mortal kombat es tu opción 10 de 10 y god sigamos ah como me gusta padre contra o abuelo contra en este caso si hay al menos una especie de padre de los juegos shooter tendría que ser contra juegos de disparo ya de por sí hay desde hace mucho tiempo pero este sería el primer juego en el que lo protagoniza un soldado y no una nave y bueno sigue siendo también uno de los juegos más difíciles hasta la fecha o al menos de los difíciles tipo retro verán este juego no es exactamente largo por tantas misiones sino por su propia dificultad si verán por la misma dificultad tú sientes que hiciste 20 misiones pero en realidad fueron apenas 7 hasta tocar a los enemigos es peligroso ah y también está el esquivar los ataques porque de vez en cuando son ataques así de visibles como el de este vídeo y luego están otros ataques bastante invisibles a decir verdad aunque claro si eres un fan de los juegos de disparos tienes que probar contra alguna vez en la vida tienes que hacer ese reto sobre todo si eres fan de metal slow como yo es una obligación casi es decir es prácticamente la causa por la cual ese juego existe y si contra uno de los juegos retro recomendables sin duda alguna y bien ahora les hago una pequeña pregunta de esta pequeña lista de juegos que les he recomendado cuál les gustaría jugar más la verdad yo les recomendaría más megaman para empezar ya que mortal kombat y contra llevan mucha dificultad en su jugabilidad pero eso sí el más fácil de emular aparte de doom es el propio tetris no puedes emular en prácticamente todo lo que tenga pantalla así que en la pestaña de comunidad y en los comentarios ustedes me pueden hacer sus recomendaciones de juegos retro y bueno espero que les haya gustado este vídeo soy el tony xd y nos vemos muy pronto cuídense mucho vaya vaya así que no sólo ahora le gusta el foreshadowing y luego la gente cree que oda lo sobre explotó